Thermotech Corp V, Corp V, uno de los flagships más importantes de Thermotech, demostrando nuestras nuevas líneas de diseño. Soy Diego Elvillo Magua, representante oficial de Thermotech en Ecuador. El día de hoy les traigo junto a Líneas Hero y Tecno PC el unboxing de este increíble case. ¡Suscríbete al canal! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! Así es, el gabinete nos llegó, así como lo ve, no ha sido abierto en ningún momento. Bueno, una de las cosas que yo sí creo que hay que empezar a acentuar es que aunque es de este estilo, yo recomendaría a Thermotech que cambie el tipo de empaque, este tipo de Puma Flex yo no lo considero más óptimo, pero se debe que viene bien protegido y, esperaba mucho más limpiarlo. Sí, está muy pesado en realidad. A ver, con cuidado, subele y yo le pongo a las manos. ¿Vale? Bien empacado todo alrededor. Y muchos dirán pensando en que es muy delgado para hacer lo que es y es porque viene completamente desarmado. Así vamos con nuestra herramienta técnica súper espectacular, conocida como llave. Aunque una vez bien, ahora solo que venden unas llaves que suya. Y ya están haciendo este tipo de cosas. Creo que nos vendría muy bien. Bueno, aquí veo que tienes unas cosas. Esto yo voy a asumir que son las tablas, porque vienen dos y son pesaditas. Así que voy a asumir que son las barras. Aquí tenemos unas cosas muy pesadas, unas barras de acero. Así que no se les detecta completamente. Bueno, esto parece ser que es la unión, me imagino, entre el espaldar y la parte frontal. ¿Sí? Bueno, vienen cuatro. Tienen cuatro y por lo que se ve en las fotitos de la caja, aparentemente es eso. Ahora viene una barra de clínica. El unboxing. ¿Habéis pegado dos males? Una, dos, tres. ¡Wow! No entiendo que es, pero se ve increíble. Solo veo que tienen los huecos para pasar el cable a alcohol. Como dije antes, es bastante pesadito. Es bastante grande. Y así se puede ver que esto es el case. Y lo que esté ahí es la... Y el pato sector. Creo que está del otro lado. Uy, mira. Se está pegando el masking. Eso. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. 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 El acrílico. Este es súper protegido. El acrílico. La parte más delicadita. La más fina. Y de igual manera. Muy muy grande. ¿Por qué en color café? En realidad, no está en color café, sino que son láminas de seguridad. Para evitar que se raye el acrílico como tal. No nos vendría muy bien el acrílico o rayado. Así que esta protección es perfecta para evitar eso. Vamos a ver. Esta parte de acá. Es el chasis como tal. Una de las cosas que al comienzo, cuando recién lo saqué, me llamó la atención. Y nunca antes de ver las fotos en el internet del case. Se me ocurrió pensar cómo se hace el cableado dentro de esta cosa. Y ahorita viendo, tiene una tapa posterior para esconder todo el cableado. Y está fácilmente desmontado por tornillos de mano. Y se ve que tiene un espesor de alrededor de una y media pulgadas. Lo cual debe ser suficiente para pasar todo el cable. Debe ser unos 4 o 5 centímetros de usor de esto. Y acabo de escondir el panel frontal. Debe salir por allá o por acá. Creo que por acá. Sí. Se está lanzando por allá. Esto es todo. Acostémosle. Todo un juguete. Eso. Eso. Experimentar. Y la parte trasera del gabinete. Prácticamente. La tapa trasera del gabinete. Y. Por lo que vemos. Oh. Tenemos más accesorios. Y más coquetes. Aquí viene. Unos topes de caucho. Unos topes de caucho. Que debe ser para cuando se coloque el caucho acostado. Sí. Debe ser. Parece que viene. Debe ser la barra lateral donde se ubican las tarjetas. Puede ser. Puede ser. Parece. Poco a poco cuando vayamos armando. Veremos descubriendo que son tantas piecitas. Normalmente los cauchos ya vienen armados. Y uno tiene que preocuparse de seguir sacando y sacando piecitas. Bueno. Esto obviamente es para las tarjetas. Sí. Las tarjetas gráficas. Y tarjetas adicionales que le pongas a tu máquina. Todos los tornillos necesarios para armar. Y aquí viene algo. Con. Eh. Si les ven un adhesivo. Puede ser para proteger alguna pieza. Ya íbamos viendo. Más piezas que no sabemos para que son. Sí. Esto va a estar una obra. Para. A seguirme escondiendo. Se ve bastante. Para alguien que tenga bastante paciencia creo yo. Jajaja. Bueno aquí tenemos otro paquetito. Vienen varias cajitas. Un montón de cosas. Procuren cuando desarmen todo. No pierdan los pieses. Porque no hay repuestos. Tenemos una extensión. Me parece que es para. Es el puente del PCI. Porque en esta. Que es la tarjeta de video. No se conecta directamente. A la tarjeta madre. Sino que se pone en esta posición. Y viene. Aquí viene. Para dos. Aquí está una. Una. No. Solo una. Aquí viene una. Para una tarjeta de video. Pero asumo. Que esto debe tener por separado. Si no tiene múltiples tarjetas. Porque. Por lo que estaba viendo. En la pieza. Donde se colocan las tarjetas de video. Se entiende que es oposta. A bastantes tarjetas. Entonces. Si. Bueno. Estuve. Bueno. Aquí hay un manual. Aquí tienen el manual. De cómo armarlo. Ya que. Si. En este manual. Creo que sería bastante complicado. Realmente hacerlo. Pero aquí tienen. La guía. Instructiva. Creo que viene. Si. Si viene en español. También. Así que. No hay problema del inglés. O del alemán. Español. Ahora. Veamos. Que nomás. Se ve por dentro. Tenemos. Tres bahías. Para discos duros. Esto parece ser. Un refuerzo. Pero puede que tenga. Alguna otra forma. De no sé. Colocar un disco duro. Aquí adentro. Ya no sé. Realmente. Cuál es la función. A ver. Podría ser cambiado. O fuente de poder. No sé. No. Poder va del otro lado. Hasta donde viene. También es desarmable. Por cierto. Porque en la parte. Delantera. Del intercabinete. Donde. Donde pasa. Todo el cabreado. También tenemos. Tornillos. Que sujetan. La base. Que estaban mirando. En su momento. En la parte de atrás. Las rejillas. También se salen. Y es magnética. Para. Que se pegue. Automáticamente. Ahí está. La rejilla. Estos son los imanes. Por lo tanto. No necesitas. De tornillos. Ni nada. Solamente. Le acercas. Y se adhiere. Al. Al gabinete. Este es justamente. El área. Para los ventiladores. Y disipador. Por lo que puedo ver. Aquí. Entra fácilmente. Un disipador. De hasta. 480 milímetros. Es decir. Cuatro ventiladores. Que más podemos ver. Ah. El panel frontal. Tenemos ahí. El encendido. Puertos de 3.0. Los de 2.0 habituales. Entrada de. Como es. Salida de audio. Entrada de micrófono. Este es el reset. Y más datos. El branding. De termatec. Para que se sepa. De que marca es. Otra cosa. Que estaba notando. Es que. El cableado. Como les decía. Tiene suficiente espacio. Todos los cables. Ahorita vienen. Amarrados. A la parte superior. Y. Una de las cosas. Que también. Es interesante. Es que. Si bien. Los anclajes. Para discos. Están en la parte posterior. En estas zonas. Hay agujeros. Donde se pueden. Anclar los discos sólidos. Porque. La idea. Básicamente. Este case. Es mostrar. Lo que hay adentro. La computadora. Pero normalmente. Los discos mecánicos. No son. Estéticamente. Tan bonitos. Por lo cual. Se lo esconde. Y. El. Discos sólido. Y. Tiene. Un montón. Agarraderas. Porque. Está pensado. En que. Aquí. Se puede. Angrar. Todo sistema. De enfriamiento. Que vienen. Por partes. Que están. Pensados. En. Armar. Tu propio. Circuito. De la forma. Que más. Te gusta. Estos. 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 Nuevos. Cases. Certificados. Thermantech. Para. Ese. Propósito. Los famosos. Los usuarios. Que les fascina. Modificar. Sus. Sus. Sistemas. De refrigeración. Sus. Modelworks. Si quieren. Lucirlas. Pueden. Estos. 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 Estos, se ensambla. Y bueno, creo que es hora de empezar a descubrir cómo se ensambla esta maravilla. Este gabinete que yo quería agregar adicional es que soporta tanto los discos de 3.5 que conocemos todos como las unidades de estado sólido. Y las puedes colocar tranquilamente en las bahías traseras también, ya que vienen con las bases que te van a permitir hacerlo. Por lo tanto, puedes usar tus discos de 3.5 o las unidades de estado sólido. Aunque lo recomendable es tu unidad de estado sólido siempre ponerla adelante para que la luzcas, ¿no? Una de las cosas que noto, que estaba ahorita buscando, es que este case ya está pensado en que dejen atrás los vectores de CD y de DVD, porque aquí no tienes dónde ponerlo. Y si tienes dónde ponerlo, no tengo idea de cómo será, porque lo lógico sería que entre por un lado, pero creo que yo en unos 3 años he utilizado ya uno de esos vectores y si es que algún rato necesito, hay un héctor externo, hay externos, sí. Pero yo no veo que tenga por dónde. Y en realidad sí no tiene por dónde, ahorita que en topas del tema, señores, se lo dividís con este USB. No necesitan más de la vida. USB. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a descubrir cómo funciona todo? Se ensamble esta maravilla. Perfecto, vamos, empecemos. Esto no lo entiendo, esto se entornilla por atrás de esta manera. Bueno, vamos, un segundo, nada más. Bueno, hemos solucido el problema del destornillador y podemos continuar. Ok, bueno, sí, ahora sí, ya podemos extraer los tornillos de la parte inferior de estas cosas. Creo que va a tocar pararle esto para poder maniobrar. Ok, eso. Y vamos uno por uno porque son largos para sujetar los tornillos. Lo primero que voy a hacer es sacar todos estos carteles de aquí atrás para que no les restos nos compliquen la vida. Están con amarras, bien sujetados. Listo. Sin los cables, podemos traer los tornillos de arriba, ya de punto abajo. Atornillamos la mano en la primera parte. Llegamos un pequeño empujacita con el destornillador. Listo. Estas sí se sacan a mano. Estas son las puntitas para sostener el acrílico. Realmente me agarra este case. Está muy bonito. Me agarra este case, me parece espectacular para presentaciones para la galería. Una gran exhibición de gamers. Gamers con este tipo de máquina exhibiendo sus poderosos equipos. Overclockers también. ¿Por qué no? Algo que me parece interesante para un overclocker es que puede tener toda su máquina armada aquí. Y cuando va a hacer una presentación simplemente saca las tapitas, retira el acrílico, hace todo el overclocking como una mesa de overclocking. Y pone el acrílico y vuelve a armar la marca. Claro, le facilitaría muchísimo el tema de conseguirse las mesas específicas para overclocker. Overclockers, ¿no? Mesas que tantas veces las van a improvisar. Sí. O a veces hasta hacer overclocking directamente sobre una mesa sin tener la protección prospectiva ni el gabinete que debería hacer. Todos los cables con cuidado para no ajustarlos. Y los vamos a ajustar de vez. Aunque voy a asumir que el 99% de las cosas se atornillan desde atrás. Y que tal vez lo mejor sería ver si lo ponemos antes de... No, no. Tenemos que hacerlo parado de ley para poder atornillar esto. Perfecto. Mmm, se me ocurre una idea. ¿Qué tal si le ponemos las patas? Para que se quede parada. No sería fácil. No, 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 no. No hemos que tener eso. La costumbre de hacerlo todo manualmente. Aquí vienen escondidos por si acaso los tornillos. Los que están escondidos dentro de cada una de las patas. Bueno. Y me tocaría volver a levantarlo para tener acceso desde abajo. Y bueno, algo ayudan a las propias patitas para... ...las patas en su lugar. Así que vamos viendo cómo colocamos estas super mega patas. Un poco interesante esta... Me sorprendió realmente el peso, ¿no? Yo fui yo a hacer livianito. Yo cuando le vi en el litro que me dio... Este, Diego. Yo lo vi bastante... Bastante... No lo vi tan grande. De su gracia. 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 Ya. Luego de solucionar el problema con las patas. Desarmarlas y volverlas a armar. Que el reto de un show. Seguimos armando este case. Y antes de decir esto. Hemos descubierto para que les extraña la cara de traza. Adivinen para qué es eso. Esta base... ...sirve para ponerla en la pared. Como todo un cuadro. Así es. Pero cómo lo ponemos en un cuadro. Cómo le ponemos en la pared. Es similar a los anclajes del televisor. Toca hacer huecos. Que también... Lo descubrimos gracias a la que era tapa. Venía con huecos. Hacer los huecos. Ancla con la pared. Esto. Esto tiene que sacarlo. Pero para que sepan cómo sacarlo. Cómo extraerlo. En la parte frontal. Tenemos los tornillos. Que sujetan esa base. Entonces, ustedes primero deben sacar eso. Anclan la base. Juegan el case. A la tapa. Y vuelven a colocar los seis tornillos a su lugar. Y queda un hermoso case de pared. Obviamente sin las patas. También, como les dije al comienzo. Esta es la tapa. Aquí hay unos agujeros en las esquinas. Que son para colocar estos topes de caucho. En caso de que quieran tener el case acostado. En otras palabras, este case puede ser utilizado parado acostado. O colgado de la pared. O con un poco de imaginación. Ustedes verán dónde lo cuelgan y cómo lo cuelgan. Así es. Bueno. Si lo pone acostado se vería bonito como una mesa de centro. De sala. Jaja. Es espectacular. Es más. Yo creo que con un escritorio suficientemente grande. Puedes colocar el monitor. Encima. El teclado y el mouse. Y tienes tu computador ahí. Y lo estás viendo todo el tiempo. Es más. Ni siquiera estarías viendo lo que estás haciendo en la pantalla. Estarías viendo tu magia. Y te mueves en todos los pelos. Jajajaja. También hemos descifrado. Para qué es esto. Este case tiene dos opciones de lugar de colocar sus tarjetas de video. También. La opción clásica. Colocar las tarjetas de video. En este sentido. En su. Tarjeta Marte. Claro. Poner la tarjeta. Poner la memoria recostada. Y la tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta de todos los computadores. Solo necesitan instalar. Este pequeño artefacto. En esta zona. Y. Están listos. Para colocar sus tarjetas. Pero. Si están armando algo. Que es para mostrar a todo el mundo. También quieren que su tarjeta se luzca. Entonces. Tal vez quieran poner la tarjeta. De frente. Para que se vea. En ese caso. Agregan esto. El mismo sistema de enclaje. Cuadra aquí. Y. Autráticamente. Pueden poner las tarjetas en otra posición. Así que ahora. Atornillemos esto. Ya también. Para. Para que se vea. Sujeta de máquina. Ahora hay que encontrar. Cuatro de todos los tornillos. De esta posición. Están en este paquetito. En este caso. Aquí les vienen. Las amarras. Tienen amarras. Tienen amarras. Para poder sujetar. Cable. Y cosas adicionales. Que se. Aparezca. Tienen. Bueno. Viene el speaker. Que nadie utiliza. Para ir. Para ir. Cuando se prende. Bueno. Vienen aquí unos pupitos. Que esto todavía. No lo hemos descifrado. Mientras tú sigues armando esto. Voy a descifrar. Que más tenemos. Utilizando. El mejor amigo. De todo el zapador. Su mamá. Nunca lo pierdan. Cuídenlo. Como que fuera. Su mejor amigo. Encontraba los tornillos. Vamos a ver. Como. Como. Nos va con esto. Pongamos acá. Todos los tornillos. Y. Creo que. Lo vamos a ubicar. De la forma frontal. Para que nuestros usuarios. puedan. Nuestros amigos. Puedan. Verlo. Me gusta el material. Con el que. Han trabajado. El gabinete. Se ve bastante. Bastante agradable. La pintura también. Aunque creo que. Si es que no les gusta el negro. Cada quien. Podrá. Colorearlo. A gusto. De cada. De cada uno. Bueno. En manual. No encuentro. Esos topecitos. Así que. Lo descubriremos. Mientras. Seguimos ensamblando. O simplemente. Lo guardaremos. Para cualquier otro uso. Probablemente. Estas. Son. Para algo. Relacionado. Con vibración. ¿No? Porque son huequitos. Si. Están. Perforados. Si. Pero es una sola. Es una sola. Pieza cuadrada. Se me ocurre. Que puede tener que ver. Con los sistemas de enfriamiento. A ver. Creo que va. Este tipo de tornillo grueso. Ahí. Si. Este mismo es. Esto está muestro. Perfecto. Ahí va el otro. Se ve también increíble. En color blanco. Dorado. Plateado. Pero eso. Con un poco de imaginación. Yo he pintado cases verdes. Morados. Amaranjados. Yo. Cuestión de comprar. Buena pintura. Va a ser el trabajo de dejar toda la pintura original. Y pasar. Horas. Pintando. Ser un buen dibujante. O sea. Si es que quieres hacerlo con diseños. Si es que solo quieres la base. Pues. Aprender a utilizar una lata de graffiti. A ver. Vamos a publicar. Este. Que es más abajo. Si. Por ahí fue. Me ha. Por favor. Aprender. 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 que vienen con los disipadores en colores naranja o verdes, o rojos o blancos pues ahí si ya vendría pero el platiado si daría si resaltarían varias o la mayoría de las placas si blanco también resaltaría bastante bien el color aureño es en rojo obviamente rojo y con la mayoría de las placas gamers tienen rojo creo que se vería increíble no olviden poner todos los tornillos en todos los lugares precisamente para que esté todo bien sujeto ya que si solamente ponen los tornillos cierto tipo de tornillos vamos a dejar el gabinete flojo en la parte donde va la tarjeta gráfica van 5 tornillos y debemos colocarlos todos si no pones la tarjeta gráfica y es posible que se te caiga se mueva y te provoque algún problema electrónico en el equipo y la idea es que todo esté firme y fijo yo ya lo tengo todo por acá asegurado creo que he encontrado dos piezas más cual es su función y es estas dos estas dos partes la una va a estaria y la otra va atrás para sostener la fuente de poder dejemos de colocarla después cuando llegue esa parte nos tocará igual sacar pero esto ya nos permite igual ir viendo donde va cada parte esto debería entrar justo en esta posición y en otra la parte de atrás y depende también del tamaño de la fuente hay distintos agujeros claro si tu fuente es muy grande bueno esto vendría más o menos por esta altura pero si tu fuente es un poco más pequeña no sé tal vez como como las del tamaño habitual bueno ya vendría más o menos por acá esto ya es cuestión regular según la fuente de poder que tú tengas vamos a ensamblar la pregunta del millón para en este momento es una vez que todo esto esté listo y tengan que llevarse este case para la siguiente ahí les quiero ver aquí don Diego le va a tocar el sufrimiento de llevarse este case semi ensamblado y y con el máximo cuidado para no correr el riesgo de de la normal y sigo encontrando maravillas sobre como se ensambla esto voy a abrir esto esto es conocido como un razor o un alzador y es básicamente un cable que se va a permitir cuando estaremos una tarjeta de video en este case con un carta de frente y no de nada para que se luzca de tal manera una vez más las mejores herramientas están siempre con uno de usar los dientes porque esto tiene muy bien sellado esto es un clásico antiestático más sensible del trabajo porque esto hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que parece un pedazo de cartón en realidad son montones de alambrecitos de gaditos corriendo por aquí entonces manipular esto es manipular con bastante cuidado porque si uno de estos cables se rompe todo este puente queda completamente inutilizado este puente se conectaría de esta manera en la cámara y quedaría de esta manera para poder colocar la tarjeta de video en esta posición obviamente es flexible no es que o si lo doblos se rompen pero eso es básicamente la idea esto entra así y por lo que estoy viendo tiene aquí los agujeros para también poder ser anclado en esta posición para que no esté bailando la tarjeta madre por todo el que es y para eso son estos otros aditamentos que también eran muy misteriosos y no sabíamos para qué eran básicamente estos son los brazos y los tornillos que soportarían la tarjeta de video estos se agarran con el con este puente y sostienen la tarjeta de video en su posición es una idea muy inteligente por parte de Thermatec y muy funcional viene con separadores para que no no raspe el circuito eléctrico con el metal esto se engancharía aquí y esto aquí pueden ver se engancharía de esta manera y se deberíamos instalar así y efectivamente vienen dos lo cual nos da a pensar que tal vez tuvimos muy mala suerte y solo nos vino un puente pero en realidad deberían venir dos y no en realidad la idea es que se pueda poner la tarjeta de video horizontal si deseas podemos seguir pues ponerlo horizontal y otra vertical en este caso es para que es posible porque la mayoría de models igual están poniendo horizontal perdón sí horizontal pero tiene simplemente la opción para ponerlas también vertical eso es solo ya me gusta del usuario exactamente pero si deberían venir dos de estas porque hay usuarios que tienen las tarjetas gráficas en crossfire y necesitaríamos de ley más de una de estas porque conseguirlas comprarlas aparte sería un poco complicado al menos para latinoamerica usted puede dejar la de vertical y la otra de horizontal y un buen de estaría en crossfire la cosa es que no podrías ponerlas todas en vertical no se verían tan porque no puedes poner bien el puente y si pones una tarjeta en este sentido no tienes otra enclaje no pones la enclaje está encima porque todas las tarjetas vayan en la misma posición pero probablemente estos cables estos puentes los podamos conseguir en la página del Thermatec o a pedido en su distribuidor de confianza como por ejemplo el de Kimi a Miguel Luis que podrá traerles todos los juguetes que quieran fácilmente entonces solo para mostrar cómo iría ese cable voy a ir a ver esa noguesita y poco a poco nos estamos quedando ya sin partes aunque suene increíble aquí tengo otra que también lo tenemos que descubrir donde es y está pesada está bastante pero ahí tiene dos posesiones estos son dos para las tarjetas de videográficas aquí tendríamos que ver qué tornillos son los que cuadran en este en estos justamente lo que tuvo el golpe de suerte y el control son los de estos de líneas finas ¿sí? en la rostra fina entonces esto entraría de esta manera tiene múltiples agujeros o sea tiene dos posiciones entonces según el alto sepas uno de la tarjeta de video podemos colocar en cualquiera de las dos posiciones entra aquí nuestro entra aquí de esa manera podemos anclar esto aquí y colocar nuestra tarjeta de video en esta posición y como notarán hay tres agujeros por lo cual se puede colocar de aquí acá acá o en caso de ser necesario se puede voltear la posición para encontrar la posición exacta y en todo porque el clip siempre va para el mismo lado pero si hay huecos del otro lado entonces se podría entrar de este lado y de esa manera puede crear la posición más cómoda al menos si tiene más de una tarjeta ¿no es cierto? este miñito no es este si es pero este es el mismo rosca a menos que esa de ahí sea un poco más gruesa sea este tipo de rosca porque todos estos son exactamente el mismo tipo esos parece que son los típicos para la cámara coloquemos el grueso es preferible que quede más apretado a que quede flojo y se salga si el grueso es ahí entonces mi golpe de suerte no fue un golpe de suerte en estas en estas palitas donde anclamos la el bus de video debemos utilizar los tornillos que tienen la rosca un poquito más gruesa que son los tornillos habituales que se utilizan para ajustar la tarjeta madre estos de aquí tendríamos que utilizarlos para ajustarlo ahí vamos a ver cómo quedó perfecto y asumir que de la misma manera toca el contacto inferior colocar el tornillo el tornillo el tornillo ahorita lo estoy colocando básicamente en cualquier posición ya el rato voy a armar con el hardware que vamos a armar esta máquina en la siguiente sesión podremos ver en qué posición se ve más estético y tener la computadora más bonita entonces cuando esté la placa la madre esto simplemente se conecta así se conecta aquí la tarjeta de video y pueden ver la placa y la tarjeta de video diferente lo cual es bastante llamativo la siguiente pieza que tenemos que también ya estuve viendo es este este soporte para disco duro está pensado en caso de que quieran poner el disco duro grande en mecánico en la parte frontal y este se ensamblaría usando estas patitas que tiene aquí y aquí pueden colocar un disco duro mecánico pero como hablábamos antes a mí me parece que el disco mecánico no se luce tanto yo colocaría los discos mecánicos de cualquiera de las tres vallas posteriores y aquí colocaría mi disco de estado sólido mi sistema de enfriamiento líquido aquí y el tanque con la bomba y todos los respiradores y por último nos queda una pieza que está acá por descifrar para ver de qué se trata esta saborosa pieza que algo me dice que puede estar relacionada a lo que igual no no está ya encontré esta pieza va en la parte inferior en esta parte de aquí justo a sujetar el sistema de enfriamiento líquido vaya parado aquí déjame ver si creo que estás tomando patos de arriba en qué posición va sí al revés sí ahí perfecto perfecto así que lo único que nunca logramos desinfrar dónde va son esos topecitos de caucho si posiblemente en una emergencia ahí nos da de ahí no se nos da de ocurrir cómo usarlos igual buscaremos nosotros en internet sobre dichos topecitos y en el video en el que montemos el resto de la máquina podremos darles una explicación lógica de estos extraños topecitos de caucho y básicamente con esos dos últimos tornillos que está colocando mi amigo Luis el case está acá lo único que faltaría es la tapa el acrílico por ahora lo vamos a montar sin quitar las protecciones para evitar los rayones en el acrílico y el rato que ya agregamos la máquina quitamos todas estas protecciones porque ahorita va a volver a ser empacado hasta el día que agregamos la máquina entonces no podemos corrernos el riesgo de agregar este acrílico si es que van a moverlo si tienen un case como este y piensan moverlo yo les recomendaría que contacten a la costurera de confianza para que les haga una linda frutillita protectora de flanera y evitar rayones porque el acrílico es muy sensible vamos a ubicarlo entonces bueno primero mostramos como se ve ya armado tenemos el espacio para tarjeta madre disco duro todo el sistema de enfriamiento fuente de poder y básicamente tenemos un case hermoso simplemente espectacular yo a veces pienso si realmente esto se debería llamar un case porque un case es una carcasa esto no es una carcasa esto debería ser más como que una mesa de muestra un debería tener otro nombre este tipo de cosas deberían inventar un nombre para este tipo de ¿qué nombre le pondrían a nuestros amigos los usuarios? no sé para mí es un cuadro tecnológico un cuadro PC para mí es un exhibidor de PC yo le pondría un benchmark show si se puede pensar en distintos nombres y ahora sí es hora de a diferencia de las reales que se dice vamos a cerrar el case aquí es hora de poner las tapas no es hora de poner las tapitas y el acrílico el acrílico adelante así hago lo peor me toca el acrílico es muy elegante esa es la palabra que estaba pensando y no lo dije a la mente esto efectivamente es elegante es hermoso realmente el acrílico nos va a permitir disfrutar obviamente de nuestro equipo tal vez cuando quitemos las protecciones que están de lado y lo vamos a poder crucir se va a ver perfecto se va a ver hermoso y así mismo cuando necesitemos modificar alguna situación podemos extraerlo pero hay que hacerla con mucho cuidado para no dañarlo si se da cuenta por el tamaño esto es una torre completa es un putado es enorme es enorme yo creo que podríamos ensamblar o prácticamente montar aquí un servidor ensamblado yo creo que con las nuevas tecnologías los componentes ya entrarían aquí si podría ser un servidor realmente loco el único problema que nos daría esto es porque un servidor toca estar dando mucho mantenimiento cuando es tu computadora en tu casa pues por los fines de semana espiral en un servidor si sería un poquito tedioso está brincando de todas las semanas y tampoco bueno pero ahí solamente comimos a los más aquí está listo este pequeño monstruo pequeño monstruo de tema está realmente lindo y creo que podemos decir que satisfactoriamente hemos terminado este primer video es el unboxing de este case que es de hecho de un tiempo ya acompañado un video el ensamblaje el ensamblaje de una computadora de pie de juegos bueno si aquí lo que va a ver en la segunda parte de este de esta entrega va a ser un super maquinón así que participen ustedes con con ideas que les gustaría ver ensamblado en este favoroso galiente de Darmantake que quieren que nuestro amigo ahí está mírenlo que les gustaría que que vayan en este galiente que fuente de poder cuantos watts que tarjeta de video que GPU que sistema de refrigeración que sistema de refrigeración te gustaría poner que color de líquido quieren que vaya que mainboard que procesador así que escríbanos en la caja de comentarios lo tomaremos muy muy en cuenta porque en el segundo video se viene algo increíble listo amigos este ha sido el super super interesante unboxing de nuestro Corpify como pueden ver esto es para gente que le gusta realmente el gaming el modding este equipo da para bastante nos ayudó muchísimo y estoy bastante agradecido con Chimo de Línea 0 y por supuesto con Luis de Tecno PC gente que sabe bien como hacer las cosas y que y estoy super agradecido y bueno amigos todos pronto nos verán con más así es y prepárense porque lo vamos a ver ensamblado comenten lo que les había preguntado como quiere que vaya este equipo les esperamos en el segundo creo que es importante decir que para el ensamblaje probablemente tengamos más invitados especiales de otras marcas gente que nos va a ayudar a ensamblar y nos va a decir por qué se están extranjiendo cada una de las piezas que dan dentro de este hermoso que es así que nos vemos así es pronto muy pronto en el próximo video pulgar arriba y dejen sus comentarios y suscríbanse gracias hasta el próximo video bravo bravo muy bien chau chau chau